Fitch Dance Salen a flote Tus sentimientos cuando tú me ves No me busques la vuelta, ya te superé Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó Ahora quieres volver, ¿por qué no se te dio? Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar notas ¿Por qué te sientes vacía sin mí? Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar notas Cuando tú naciste te maldicieron Mami, Dios bendiga a los doctores por el culo que te hicieron Bendecido a los que te metieron Y arrepentido a los que te perdieron Que te leo, que yo te supero Que te quede claro, bebé, si te queda amor yo no me muero Las cuentas están de flow de pelotero Y tú eres puto y me sobras los cueros Yo te voy a meterle un par de embutas Te voy a pagar el celu pa' que tú te asustes Me voy a dar una pelilla pa' que mami tú te ajustes Así que mejor te atiqueta, no creo que eso te guste Lo que está quieto se deja quieto Así que no me fuertes el respeto No me preguntas quién, yo solo meto contigo casi feliz Pero no feliz completo Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear Si me ves con otra No te quiero a mi lado Si vas a dañar no está ¿Por qué te sientes vacía sin mí? Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear Si me ves con otra No te quiero a mi lado Si vas a dañar no está Bebecita, la nota no me la baje Que tengo dos italianas que quieren que yo la trabaje Si te pasa te cobro peaje Dale, dale, que toda esta gente no aguanta en el enturaje Son tres melones en prenda, no te sorprendas La Lambo me voy pa' la tienda pa' que me entiendan Otra Porsche no me venda Aunque la jugaste y me llamaron que me llevo la jodienda Ay, bebecita, pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Tú y yo nos vamos bien aparte Tengo un par de cosas que contarte Ay, bebecita, pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Tú y yo nos vamos bien aparte Tengo un par de cosas que contarte Salen a flote Tus sentimientos cuando tú me ves No me busques la vuelta, ya te superé Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó Ahora quieres volver porque no se te dio Te sientes vacía sin mí, te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar No te pasa Ozuna, Nibiru Hydro, Johnny High music, high flow Díselo a Luyan, mambuqui Dímelo, güey Oh, 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 oh ¿Por qué te sientes vacía sin mí? Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear si me ves con otra